qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar ya me extrañaban verdad pues miren que hoy estamos desde finca la casona de apas tepeque san vicente don agustín martínez que aquí les trae el ganadito que tiene que de uno que me han estado preguntando del jersey pues si él tiene del jersey y también por ahí unos encasten con holstein tiene buena genética de la línea guir y en fin hay mucho más que les ofrece así es que aquí van a quedar en este vídeo van a poder comprobar que son animales semi estabulados bien resistentes acostumbrados al clima cálido a los terrenos no tenga miedo de meterlo en su potrero para que coma y el zacatillo no es de los que se van a enfermar por eso son bien resistentes pero pero no estamos diciendo que si no los cuida igual van a resistir como todos hasta como nosotros los humanos pues hay que cuidarse en vacunarse vitaminarse porque eso se necesita digo esto aclarando porque hay quienes me dicen yo compré una de esas mire y no me rindió y pero la cuidado no yo sólo la tiré ya potrero y ya no también hay que vitaminar nada y todo lo que corresponde lo normal que hay que hacer es lo es lo básico así que porque hasta una holta y puede ser pero si no no se les da un buen cuido tampoco a muchos dicen la vaca va a proporcionar tanto como también le metan por la boca así es que ya saben pueden tener en cuenta esto al adquirir alguno de estos ejemplares y por supuesto platicar ahí con don agustín que le envíe fotos y si no tiene el número de don agustín nos lo pide a cristiano a mí si no tienen ni el número de cristian y el mío nos piden ahí en los comentarios de todos modos pienso dejarlo en la descripción para que ustedes puedan así contactarnos también tenemos facebook por si acaso y lo dejamos entonces con estas imágenes esperando que disfruten de este vídeo un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!